...como estas se replican en cada rincón del país. Desde velatones hasta cese de actividades se han desatado desde el inicio de la crisis humanitaria por la COVID-19. La razón, la falta de elementos de protección al personal médico y el adeudamiento de salarios que asciende a 26 mil millones de pesos. Como protesta a raíz de la serie de vulneración de derechos que nos viene ocasionando. ...fundamentadas en el incumplimiento, en el pago de los honorarios que hoy asciende a 11 meses. Aquí está casi todo el personal. Esta es la otra cara de la pandemia que también dejó al descubierto serias falencias del sistema de salud, como cobertura, oferta de médicos especialistas, entre otras. Teníamos territorios donde había tecnología, pero no había ni procesos, entonces están con el ventilador y no sabían qué hacer, ni había la gente. Y otros territorios donde había procesos y tecnología y no talento humano. Y otros que había tecnología, talento humano, pero con talento humano, procesos y no tecnología. Sumado a esto, la Contraloría General de la República evidenció recobros en medicamentos que exceden hasta en un 8 mil por ciento el precio máximo permitido. Hemos observado que las EPS que más han realizado recobros por medicamentos de las cinco principales enfermedades de alto costo, artritis, cáncer, VIH, hemofilia, son la nueva EPS suramericana y Sánitas. Debido a estas problemáticas del sistema de salud colombiano, el ente de control pretende realizar auditorías a 28 EPS del sistema con el fin de establecer responsabilidades en posibles hallazgos de carácter fiscal. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.